Y ahora vamos a hablar de la madre del rock nacional argentino de Vox Day. Sí, el grupo que armó toda la base de todo el movimiento musical que vino posterior y que se extiende hasta la actualidad. Bueno, como todo grupo sabemos, tiene historias que no son conocidas hasta el momento, historias ocultas. Pero un grupo de cordobeses se encargó de tomar diferentes testimonios y llevarlos a las letras. Así que nació un libro sobre Vox Day que se encuentra disponible en todas las librerías del país. Y el libro se llama Historias de Vox Day. Como el título lo dice, podrán encontrar la historia de esta gran banda del rock argentino que ya lleva más de 50 años de carrera. El libro cuenta con testimonios de sus miembros originales, Ricardo Soulet, Willy Quiroga, Rubén Basualto, Juan Carlos Yodi Godoy. Como así también la participación de todos los músicos que han pasado por la banda a lo largo de estas cinco décadas. En Historias de Vox Day, este libro que forma parte de la colección Portarretratos, de la editorial Disconario, comandada por Miguel Ángel Dente. Bueno, además podrán encontrar la historia de cada uno de los miembros como solistas que han grabado discos, además de esta gran banda como lo es Vox Day. Cuenta con el prólogo, nada más y nada menos que del prestigioso periodista Alfredo Rosso. La contratapa con las palabras de Fito Paez. Y bueno, testimonios de músicos como Andrés Calamaro, Claudio Gavis, Elmiro Molinari, Alejandro Lerner, Raúl Porchetto, entre otros. Historias de Vox Day ya están en las librerías del país y los invito a que lo compartan.